No necesito a nadie más No necesito a nadie más Eres suficiente para mi felicidad Eres suficiente para mí No necesito a nadie más Eres suficiente No me vayas a dejar Llegaste en el momento justo y preciso No antes ni después, ahora lo analizo Llegaste justamente cuando Dios lo quiso Me impactaste fuerte, me moviste el piso Precisamente lo que yo necesitaba La pieza que en mi rompecabezas faltaba Ahora yo sé como te necesitaba Me hacías falta y cuenta yo no me daba Eres suficiente para mí No necesito a nadie más Eres suficiente para mi felicidad Eres suficiente para mí No necesito a nadie más Eres suficiente Eres suficiente para mí No necesito a nadie más Eres suficiente para mí Eres suficiente para mi felicidad Eres suficiente para mí No necesito a nadie más Eres suficiente Llegaste en el momento justo y preciso No antes ni después, ahora lo analizo Llegaste en el momento Llegaste justamente cuando Dios lo quiso Me impactaste fuerte, me moviste el piso Llegaste en el momento Llegaste en el momento Eres suficiente para mi felicidad Llegaste en el momento 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 Gracias.